Adelante, Magui. Muchas gracias, Lore. Mucho movimiento de vehículo, mucho movimiento de peatones, pero sobre todo en las paradas hacia Ciudad Vieja, poca gente, hay que decirlo, en Rivera y también en la principal avenida, que es 18 de julio. Ustedes saben que hace algunos días la Intendencia de Montevideo remitió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para el uso obligatorio de tapabocas. ¿Y en qué consistía? Porque hay que decirlo, la novedad es que se aprobó en la jornada de ayer este uso obligatorio de los tapabocas, de los barbijos, arriba del transporte colectivo aquí en Montevideo. ¿En qué consiste? Bueno, puede subir un inspector de la Intendencia de Montevideo y solicitarle al pasajero, obviamente resta la reglamentación de cómo se va a ir aplicando eso. Pero, por ejemplo, si tiene un tapabocas y no lo quiere usar, se puede incluso acceder a la fuerza para ver de qué manera esa persona o desciende del ómnibus o efectivamente se le obliga de alguna manera a usar el barbijo. Pero, por otro lado, el inspector va a poder tomarle esos datos personales y aplicar una multa de media unidad de reajustable, hablamos de unos 600 pesos aproximadamente, donde además va a quedar en un registro esta persona y se le puede incluso suspender la tarjeta de CTM en caso que no se cumpla con ese pago de la multa que va a aplicar la Intendencia de Montevideo. Si me permiten, un segundo nada más, porque esa era la novedad que queríamos comentarles. ¿Cómo andan? Buenos días. ¿Esperando para Ciudad Vieja el ómnibus? Sí, buenos días. ¿De dónde sos? De México. De México. ¿Estás de visita o por trabajo acá? De trabajo. De trabajo. ¿Hace cuánto estás en Montevideo? Hace seis meses. ¿Cómo has vivido toda esta situación de la emergencia sanitaria, el uso obligatorio que se está promoviendo por parte de la Intendencia aquí en Montevideo, en el transporte colectivo? Bueno, creo que es una medida muy importante para protegernos y pues bueno, todas las medidas recomendadas por las organizaciones internacionales que ha ocupado la Intendencia, así como el gobierno de Uruguay, han sido favorables y creo que la aceptación entre la población ha sido muy buena. Muchas gracias. No, a contra. Bueno, era justo la palabra de un extranjero que está por trabajo aquí en Montevideo. Él decía que viene de México y que va con buenos ojos, entonces esto que se está promoviendo por parte de la Intendencia. Desde acá, desde la vereda, y ustedes capaz lo pueden ver en las imágenes de Fabricio, las personas que han descendido de esta línea, que es la 188, si no me equivoco, que va hacia Ciudad Vieja, todos lo hicieron con el tapabocas, el chofer también está con ese barbijo. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde el centro de Montevideo, siguen ustedes.